¡Suscríbete al canal! Yo estoy muy bien de salud, los que hacen chisme, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla, escribió el amigo de todos los niños en su cuenta. Chabelo se convirtió nuevamente en tendencia, luego de que se publicara que se encontraba internado y delicado de salud en un hospital de la Ciudad de México a causa de un paro cardiorrespiratorio. La consternación y certidumbre y tristeza de los fans nos hicieron esperar, después de que el pasado 28 de septiembre México perdió a uno de sus grandes ídolos, a su príncipe de la canción, José José. Tras el mensaje de Chabelo, los seguidores le recordaron lo mucho que lo quiere el país y le desearon buena salud. Cabe recordar que en abril pasado surgieron versiones de que el conductor se encontraba grave, sin embargo, solo se sometió a una microoperación ambulatoria de la espalda que no requirió hospitalización. Que no les cuenten cuentos chinos, no soy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada, aclarado tras enterarse que era nuevamente tendencia. Música 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 Música